Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se suscitó una discusión entre los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Sabiendo Jesús lo que pensaban en su interior, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que acoja a este niño en mi nombre a mí me acoge, y el que me acoja a mí acoge a aquel que me ha enviado, pues el que sea más pequeño entre vosotros, ese es mayor. Juan tomó la palabra y le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no viene con nosotros. Pero Jesús le contestó, No se lo impidáis, pues el que no está contra vosotros está por vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lunes de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario, queridos hermanos y hermanas, hoy la palabra nos habla de dos cosas, quién es el mayor y el nombre de Jesús, el empleo del nombre de Jesús. Así lo dirá la Biblia de Jerusalén. Bien, queridos hermanos, ¿quién es el mayor? Esta es la discusión entre los discípulos. ¿Quién es el mayor? ¿Quién manda? Es lo que nos sucede a nosotros también en nuestro diario vivir, ¿no? ¿Quién es el mayor? En nuestros grupos parroquiales, en la vida en general, ¿quién es el mayor? Jesús que conoce nuestro corazón y que conoce también nuestras debilidades, nuestro querer también estar por encima de los demás, muchas veces imponernos, muchas veces discriminar, muchas veces hacernos ver con este deseo de ser por encima de los demás. Dios conoce nuestro corazón y Cristo nos da esta palabra, este mensaje, porque conoce nuestro interior. El Señor dice, toma un niño, lo puso a su lado. Ojo, este niño del que habla no es un niño pequeño, es un niño que ya está en condiciones de servir. Digamos así, es un joven, un pequeño joven que ya se pone al servicio de los demás. Lo que nosotros en nuestra mentalidad occidental llamamos un garzón. Aquí este niño representa a alguien que sirve, por ejemplo, a la mesa. Recordemos la Pascua hebrea, los niños que al inicio, el niño que al inicio sirve y lava las manos de los que participan a la Pascua. Recordemos también el gesto de Jesús que lava los pies de los discípulos antes de comenzar la última cena. Queridos hermanos y hermanas, aquí el Señor se identifica con este niño. Aquí lo muestra como modelo. Ojo, que para ser el mayor nos tenemos que poner al servicio. Para ser aquello que queremos alcanzar, tenemos que ponernos en el último lugar. En el último lugar para servir. En el último lugar para servir. No simplemente con una falsa humildad. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor esta humildad de Cristo. La santa humildad de Cristo que ha venido no para ser servido, sino para servir. ¿Y en qué consiste este servicio? Justamente en dejarnos invadir por el Espíritu Santo para que se realicen en nosotros las obras del Señor. Por eso, en la segunda parte del Evangelio, Juan, que toma la palabra, le dice, Señor, hemos visto a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre y se lo queríamos impedir porque no viene con nosotros, no forma parte de la comunidad de los doce, no forma parte de aquellos que te siguen, no tienen nada que ver con nosotros. No nos olvidemos también que en el libro de los números aparece también Josué, diciéndole lo mismo a Moisés con respecto a unos que no habían recibido la fusión, que no estaban dentro del grupo de los ancianos, queridos hermanos. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere decir la palabra con esto? Atentos con transformar la iglesia en un grupo exclusivo, excluyente y que discrimina. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que todos los hombres se salven. Por eso la acción del Espíritu Santo actúa donde quiere y tenemos que tener el discernimiento necesario para ver que lo que actúa el Espíritu Santo en otras personas es también para el bien de toda la humanidad, es también para liberar a los hombres de tantos engaños que son estos demonios. No seamos clericalistas, no queramos imponer nuestros criterios sobre los demás como una imposición, como una dictadura. Ojo, la fe no tiene nada que ver con ideologías. Aquí el Señor nos está invitando a pedir el Espíritu Santo, a pedirlo con humildad. ¿Para qué? Pues justamente para ser el mayor entre todos, para ser pequeños. Pidamos al Señor la gracia del Espíritu Santo, el amor, la unidad para nuestras familias, para nuestra iglesia y amor y unidad también en nuestras propias vidas. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.